¿Qué ha quedado demostrado que el embargo que mantiene el gobierno de Estados Unidos hacia Cuba no es el causante de la grave crisis económica, la falta de libertades y la grave crisis que hay en la población? Hace meses atrás, o hace dos años, el gobierno de los Estados Unidos, la administración de Barack Obama, dio cierta apertura, flexibilización al embargo, y el gobierno de Cuba lo que hizo fue aumentar la represión eliminar más la cuestión del cuentapropismo en Cuba, en cuestiones de Internet frenó a todas las empresas norteamericanas que querían establecer o proveer al país de Cuba, al pueblo cubano, de Internet gratis o por contrato, como lo tenían planeado. Entonces, lo que queda demostrado es que el gobierno de Cuba no tiene el más mínimo interés en hacer que el pueblo cubano avance económica y políticamente. Ellos están sembrados en el poder y no van a soltarlo. Otra cuestión es que el gobierno de Cuba tiene relaciones económicas con la segunda potencia del mundo en cuanto a economía es China y con todo y eso no se ve el progreso. Entonces, para mí, el embargo que mantienen los Estados Unidos hacia Cuba no es el causante de la grave crisis que atraviesa el pueblo cubano.